Muy buenos días a todas y a todos, una enorme alegría, una gran emoción de estar aquí nuevamente en este escenario y yo pedí un poquito empezar porque quería en cierta manera servir un poco de enlace de esta historia especialmente de los que hemos venido reuniéndonos alrededor del tema de salud con distinto éxito, distinta energía en distintos momentos pero siempre con el mismo compromiso y acuerdo político de base Yo en este tiempo, porque todos ustedes lo merecen, voy a ser políticamente incorrecto y voy a decir exactamente lo que creo que tenemos que compartir y comienzo fundamentalmente por cosas que a lo mejor en la política no son tan frecuentes pero por lo menos para mí es muy importante, que es el agradecimiento el agradecimiento a este espacio, concretamente porque este espacio cuando quienes creíamos que había que hacer otra cosa en salud estábamos comiendo anchoas en el desierto, este espacio estuvo abierto todo el tiempo digamos para discutir la problemática de salud que de alguna manera no avanzó y sigo diciéndolo y lo seguiré diciendo no avanzó a la velocidad que avanzaron otras importantísimas áreas en el gobierno nacional también quería comentar que quizá también es raro empezar por la ausencia y voy a decir que en realidad por el periodo, por el tiempo real de gestión que nos ha tocado, que le ha tocado a Daniel y que yo he tenido la verdad que el orgullo de poder acompañar en este último tramo creo que los tiempos no han dado para, llamémosle así, la pelea de fondo la pelea de fondo es que en realidad tenemos que discutir el sistema de salud de la Argentina que es una vergüenza, un sistema de salud estratificado y estratificante que congela la inequidad y genera y construye distintos tipos de ciudadanía en todo el territorio nacional según en qué lugar uno vive en qué rama de actividad trabaja según en qué plan de qué prepaga está inscrito además con una tremenda estructura de subsidios cruzados que nuestro ministro ha empezado a poner sobre la mesa pero que es un debate obviamente que requiere mover actores sociales en una escala que el tiempo probablemente no dé y en ese sentido probablemente ya comienzo posicionando con la idea de que, de interpretar, o por lo menos yo interpretar desde mi punto de vista, muchas de las cosas voy a decir voy a tratar de no extenderlo, digamos, en el sentido de que es un posicionamiento de gobierno sino mi posición y mi compromiso con carta de decir exactamente lo que pienso es que, digamos, este periodo tiene una fuerza testimonial, digamos, muy importante instalando temas de agenda que son, digamos, que no son un tema de política de gobierno sino que son cuestiones de Estado, digamos la Argentina debe discutir las cosas, digamos, que estamos instalando este año en la agenda de gobierno y quedan pendientes cosas que no vamos a llegar a instalar pero que definitivamente hay que discutir, digamos, como sistema único, sistema integrado o sea, una forma en la cual, digamos, el sistema de salud contribuya centralmente a la integración social de la Argentina, digamos, y no sea furgón de cola de las políticas de inclusión la segunda cosa que también quería compartir con ustedes es también una cierta responsabilidad de haber intentado, de las distintas cosas que podíamos compartir con ustedes intentado un nombre que pareciera, de cierta manera, paraguas de las cosas que yo siento que se están haciendo en el Ministerio, digamos y ahí me pareció y pongo a circular un concepto que no es mío que fue recuperado hace algún tiempo por la Ministra de Salud de Evo Morales digamos, dos veces Ministra de Salud en Nila Heredia que alguna vez estuvo en este en este espacio, digamos que es el concepto de soberanía sanitaria porque me parece que eso explica algunos temas y algunos énfasis, digamos que se dan desde el Ministerio algunas personas pueden sentir que algunos temas están como sobreagendados digamos, dentro de las cosas que discutimos pero que esto tiene un sentido central digamos, a partir de una pequeña estructura analítica que yo voy a compartir con ustedes que me parece que es clave porque tiene que ver también con el tema de la salud internacional y por qué mirar desde la perspectiva de salud internacional con una concepción de soberanía sanitaria el cálculo muy brevemente más actualizado que tenemos hasta el momento indica que si la República Argentina decidiera seguir el modelo de gasto por habitante de los Estados Unidos un gasto por habitante que además deja 40 millones de personas afuera digamos, tendríamos un gasto por habitante de 8.900 dólares por habitante por año digamos, para lo cual resultaría imprescindible afectar digamos, el 67% del Producto Bruto Interno es decir, no estoy hablando del 67% del presupuesto nacional estoy hablando del 67% de toda la riqueza nacional deberíamos utilizarla solo en salud lo menciono porque cuando este cálculo uno lo pasa a Bolivia digamos, o a Ecuador estamos hablando ahí de 160, 170% del Producto Bruto Interno si acaso nosotros tomáramos por un minuto digamos, el concepto de... tradujéramos digamos, este concepto tan instalado digamos, en nuestra cultura perorista digamos, específicamente como... cuando uno dice digamos, cada vez que surge una tecnología eficaz para resolver un problema de salud nace un derecho entonces nosotros necesitamos imprescindiblemente saber digamos, si en esa montaña de plata hay derechos que están siendo de alguna manera conculcados digamos, que son derechos que no están siendo apropiados para nuestro pueblo y esta es una misión central de un Ministerio de Salud digamos, en términos digamos, de equidad nacional e internacional porque poco se ha discutido sobre si el concepto de equidad digamos, puede ser trabajado a nivel local o es un concepto al menos nacional e incluso internacional si esto es así digamos, para decirlo gráficamente digamos, si nosotros sabemos que hay países incluso con menor desarrollo en la Argentina que tienen menos de 10 por mil de mortalidad infantil eso es un derecho no llegar a esa cifra digamos, es una deuda digamos, que nosotros tenemos con nuestra sociedad si nosotros entendemos digamos, esta lógica el concepto de soberanía sanitaria viene con que la travesura es que esas tecnologías eficaces para resolver los problemas de salud vienen envueltos digamos, en un paquete de gastos innecesarios que produce ese gasto un gasto que instala a la salud como el sector más dinámico de la economía norteamericana y que hoy en este momento no puede crecer no puede sostener la rentabilidad de capital con el mercado interno ya hace rato que vino por América Latina y ahora está yendo por Europa digamos cuando nosotros estamos viendo digamos, ese panorama inmediatamente surge algo que, digamos robo letra de cosas que que Daniel ha instalado digamos con cierta frecuencia que a mí me parece absolutamente clave porque quiebra el sentido de soberanía sobre la lógica de sí o no disponer de tal o cual tecnología sino que lo que instalamos fundamentalmente es la idea de discutir precios digamos porque discutir precios es justamente digamos la variable de soberanía que indica y explica en buena medida que no es un tema aislado digamos colocar en el centro de la agenda la producción pública de medicamentos en tanto no solamente es producción pública sino también es una herramienta fundamental para la discusión de precios en toda la estructura nacional e internacional como se están moviendo los temas y sobre el cual yo no voy a abundar primero por no ser suficientemente experto en el tema y además porque si hay quien va a explicar esto mucho mejor que yo pero digamos una vez que nosotros instalamos el concepto de precio abusivo por posición dominante en el mercado yo quiero señalar que ojalá eso fuera solamente un problema de medicamentos porque eso se repite exactamente con corporaciones profesionales que hacen exactamente lo mismo y se repite con productores de tecnología que hacen exactamente lo mismo y se reproduce con tecnologías de arquitectura hospitalaria que hacen exactamente lo mismo y en consecuencia estamos obligados a señalar que en términos de soberanía lo que quizá tiene que ver con el origen mismo de la palabra salud pública recordemos que en el derecho romano sale fundamentalmente como delitos contra la salud pública todas aquellas personas agentes económicos empresas organizaciones nacionales o internacionales corporaciones profesionales que utilicen una posición dominante de mercado para cobrar o extraer ganancias o cobrar precios abusivos son enemigos de la salud pública son enemigos de la salud pública esto resulta imprescindible instalarlo porque de lo contrario lo otro sería éticamente un renuncio que sería no vamos a explorar la forma de que se acceda a la mejor tecnología para resolver los problemas de salud en la recuperación pública eso no lo podemos decir pero para que eso ocurra tenemos que operar pesadamente contra intereses económicos que hoy están extorsivamente distorsionando los precios de salud cuando uno paga de más cualquier cosa es imprescindible entender que se restan recursos de salud para otras cosas que son igualmente importantes a propósito ni voy a hablar de la empatitis para dejarlo gráficamente y por supuesto nunca hablé de los anestesistas en ese entender aparece me parece la importancia en consecuencia del concepto de soberanía sanitaria que me parece que es un concepto que nosotros no solamente tenemos que construir y redefinir para las necesidades del país sino también trabajarlo en las relaciones internacionales en el entendido de que progresivamente y a partir de nuestro posicionamiento hemos empezado a hacer algo que hace bastante tiempo que no se hacía que es no solamente hablamos también decimos y esto lo estamos haciendo también en los foros internacionales y es una cosa muy curiosa porque los foros internacionales son espacios habitualmente no aptos para diabéticos porque está todo con demasiado almíbar cada vez que uno dice algo la gente a veces ahí o en los pasillos después se acerca para decir si eso mismo era lo que yo pensaba pero en este espacio decir eso con lo cual de alguna forma se van produciendo complicidades involuntarias y los temas de agenda terminan siendo temas pastiches nosotros estuvimos acá específicamente con un esfuerzo del gobierno nacional trayendo una reunión de recursos humanos y hemos instalado cosas digamos que no se esperaba incluso que pudieran pasar y atravesar la agenda de los delegados que estaban sentados ahí levantamos por ejemplo digamos el tema de código de ética de la migración de profesionales de salud y apareció algo interesante porque no solamente levantamos el código de ética que los países centrales se niegan a firmar recordemos Estados Unidos tiene 25% de los profesionales de salud son extranjeros la mayor parte de los países europeos no podían sostener simplemente su estado de bienestar si no fuera por los profesionales extranjeros y metimos encima la palabra que no solamente había que firmar el código de ética sino que los países centrales debían definir mecanismos resarcitorios en relación digamos a los países donantes de recursos humanos creo que la parte más emocionante fue cuando levantó la mano la delegada de Estados Unidos y dijo no entiendo resarcitorio exactamente digamos what the hell is this word digamos bueno salimos como pudimos digamos de esa pequeña encerrona pero fue extremadamente interesante porque después de eso además dijo digamos yo sacaría esto de derecho a la salud digamos quizá una cosa porque nuestro país no puede firmar digamos semejante cosa entonces digamos resulta digamos hay pequeñas y hay grandes batallas digamos en el campo de la construcción de soberanía pero vale la pena recordar nosotros lo hemos hecho digamos con mucha emoción llegando al anlis digamos que a mí me gusta decir Instituto Malbran digamos pues en definitiva digamos es un instituto de nuestra soberanía digamos un instituto que alguna vez disputó mano a mano digamos con el NIH y con los institutos de los Estados Unidos y con el Walter Reed y con toda la caterva de institutos militares que tiene Estados Unidos para la guerra bacteriólogica digamos y que de alguna manera es nuestro capital para reconstruir lo que en algún momento dado ocurrió que fue un empate estratégico de la ciencia argentina con la ciencia norteamericana en el campo de la salud esto está descrito por Juan César García digamos lo que significó nosotros generamos insulina antes que los Estados Unidos digamos pero como era vacuna dijeron que no tenía que ser porcina porque ellos tenían más puerco que nosotros digamos bueno ese tipo de situaciones digamos forma parte de nuestra historia yo también quiero mencionar en la lógica de Ministerio digamos de Soberanía Sanitaria que nosotros en este sentido nos acercamos en la gestión más que nunca al área de Ciencia y Tecnología porque hay dos hermanas digamos de salud que han generado digamos desarrollos importantísimos en la década que es Ciencia, Tecnología y Educación digamos y salud digamos tienen la posibilidad de cortar camino digamos abrazándose a estas dos áreas con el gigantesco avance que han tenido en la década yo quiero señalar dos cosas más y corto ahí digamos no voy a decir por último porque digo cinco veces por último no el primero es el tema de las amenazas digamos yo acabo de rescatar y compartíamos con algunos compañeros digamos un texto de diciembre del 2002 en diciembre del 2002 hay una revista médico que está todavía se la puede ver ustedes pueden entrar a la página digamos el número 23 diciembre del 2002 digamos está una nota digamos donde se crea el seguro materno infantil digamos y el ministro de salud de Eduardo digamos y en ese momento el superintendente del servicio de salud de Eduardo digamos van a hablar con la roca con feclisa digamos y dicen digamos tenemos aquí en la mano en este momento digamos la herramienta que es un seguro y ese seguro va a ser ejecutado por el sector peor de la Argentina el sector peor de la Argentina va a reducir la mortalidad infantil digamos ese seguro ese seguro pasó después digamos a hacer el nacer y pasó después a hacer el sumar y por qué lo señalo digamos lo señalo porque estamos al fin de un ciclo digamos y hay muchas travesuras digamos y mucha gente que viene con muchos deseos de desarmar cosas quiero decir que fue Néstor específicamente o sea uno debería tomar esa nota digamos y luego cruzar nuevamente con uno más gracias Néstor digamos porque fue Néstor el que pidió específicamente que le entregáramos nada menos que nuestra estrategia materno infantil al sector privado digamos y quiero señalar esto digamos porque resulta imprescindible entender digamos que en muchos sentidos esos programas han operado como caballos de Troya digamos y con la expectativa de que sean caballos de Troya digamos que finalmente digamos cuando mejoren las condiciones políticas vuelva a surgir la idea de que los seguros que el rol del sector público de la Argentina sea financiar la salud y no prestar servicios de salud una idea que circula fuertemente nuevamente por los organismos internacionales también recuperar soberanía sanitaria es sacar a los bancos de la cabina de conducción del Ministerio de Salud digamos algo que hemos dicho en este espacio y algo digamos que el compañero Daniel Goyán ha realizado muchas gracias Mario por ser breve no abordó un instante ¿qué trascendencia tiene para la soberanía sanitaria el cambio en la educación en la educación de los profesionales? bueno este es un comentario por encargo como ustedes se habrán dado cuenta y pidiéndole disculpas al ministro yo creo que en buena medida es muy simple para los que venimos de la medicina y del campo de la educación médica digamos empecemos a evaluar de dónde vienen los manuales de estudio es decir los manuales de estudio vienen exactamente del mismo lugar digamos donde se gasta 8.900 dólares por habitante por año ese gasto en salud está académicamente legitimado en los textos de estudio de nuestras universidades si el modelo educativo no es capaz de revertir y generar pensamiento propio y llegar al conocimiento científico de una forma inductiva y no de una forma prescriptiva lo que sucede es que creemos que la única forma correcta de hacer medicina es sobre ese modelo y por supuesto que enfatizamos lo de medicina pero digamos el grueso de las carreras de salud tienen un formato digamos similar por 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 la excepción o incluso por contraimagen digamos de la propia educación médica pero en la práctica digamos el sistema educativo está afectado exactamente de un problema de soberanía nosotros tenemos hoy literalmente hablando universidades que son antenas de captación digamos podrían digamos poner una antena satélite y bajar clases literalmente como si fuera cualquier país central para aprender un modelo digamos donde después yo me voy a frustrar digamos y es más lo más importante si nosotros no podemos dar una atención de 8.900 dólares por el diente por año y tenemos que aprender qué es lo legítimo y qué es lo no legítimo eso mismo no se enseña en las universidades digamos quiero decir que por lo menos tenemos el gusto de decir que es una universidad donde se estudia Carrillo no solamente en La Habana pero pero digamos entendemos que esto es excepcional también entendemos que hemos hecho una grieta en la educación médica a partir de la experiencia de la matanza y hoy las carreras que vienen atrás nosotros somos la número 13 pero ya estamos en la número 20 digamos las 6 que siguen digamos las 7 que siguen de alguna manera han entrado digamos en un modelo diferente la última digamos justamente Daniel estuvo participando en la aprobación en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata un proyecto de creación de carrera de medicina que está prácticamente inspirado en este debate digamos que creo que de alguna manera hemos conseguido nacionalizar aplausos 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 aplausos